A las 6 de la mañana, el 10 de septiembre, un hombre fue asesinado en Long Harvest Lane. No hay ninguna coincidencia en nuestra base de datos, ni ADN guardado, ni huellas. No se ha encontrado ningún casquillo de bala ni orificio de salida. Eso es imposible. El asesino está ahí fuera. Ha descubierto algo, ¿verdad? El inspector Hillinghead en 1890. El sargento Whiteman en 1941. Ha habido al menos tres asesinatos en Long Harvest Lane con décadas de diferencia. Los cuerpos son idénticos. Te has metido en un agujero negro, Shihara. No te puedo seguir. Explíqueme qué está pasando. El cadáver del pasado, el presente y el futuro del otro. Tengo un hombre muerto con herida de bala en la cabeza. No puede ser. No me detendré hasta que sepa la verdad. Es difícil de entenderlo. Se lo voy a contar absolutamente todo. ¡No! No se lo va a creer. ¡Suscríbete!